hola chicas que tal muy bonita noche bienvenidos una vez más a este su canal este espacio bienvenidos sean todos ustedes bienvenidos en cada uno de todos los que están aquí bienvenidos a lo mejor este es un mini videito no se lo voy a anexar junto con otro pero si no pues se los voy a cargar así pequeñito ya saben que los vídeos pequeñitos también se disfrutan y este bueno es que ayer se me pasó de grabarles unas pijamas unas pijamas y está muy bonita se van ahorita también ya se viene la temporada de lluvia de frío para empezar a este les puede mercancía y les voy a dar una opción hay muchas opciones este en las pijamas yo las compro de hecho para no ir tan lejos ahí en ksh w hace un año les hablé mucho de este proveedor ahorita también las pueden conseguir de esos lados chicos este y quería comentarles yo sigo haciendo compras chicos porque varias de mis clientas me han comentado que muchas youtubers ya no van a hacer compras razón porque ya no van a ser compras no lo sé chicos no sé el trabajo de cada una de mis compañeras y muchas se dedican a hacer vídeos directamente en tiendas muchas tienen sus propios negocios este muchas se van inclusive a convenciones a animes anemones por ejemplo mucho a expos entonces cada una de nosotras tiene una faceta diferente de trabajo este conozco yo el trabajo de muy pocas de mis compañeras en general yo sigo haciendo compras chicos yo en el momento en que yo no hago no haga compras yo se los voy a decir este chiquito no es que ahora estamos parados ahí se ve más el set pero este ya también vamos a modificar ese set por petición de mi hermano que es el que se va a encargar de la edición de los videos este es mi primer peluche enséñaselos calet pide peluches muy extraños son de mycraft todos estos peluches de personaje este es el ajolote los pueden encontrar con peluches rodrigo además es un ajolote de mycraft un proveedor muy confiable también de peluches para quienes busquen todo este tipo de peluchitos calet tuviera una infinidad y colección de peluches pero pero como todo un niño destruye las cosas se nos da a los perros para que los descabecen les quiten las piernas les quiten el relleno o el mismo los trae así en el suelo como todos los niños pero pueden encontrar todos estos y el siguiente es el cerdo de mycraft el cerdo de mycraft y sigue el blue y tenemos un pistas de blue todos son estos de piel de durazno pero también rodrigo trabaja los económicos está está muy bonito peluche rodrigo para quienes no lo conozcan está allí en colombia lo pueden buscar así en facebook peluche rodrigo es muy buen proveedor proveedor confiable y ahí en su facebook tienen todas las fotos verdad también sí también también tienen esta cosa para que los cuelguen a tienen un hilito para colgarlos mira también están bien negros como él pero bueno este antes les comentaba que yo en el momento en que yo no hago no haga compras chicos yo se los informo aquí en el canal ya saben que se los informó normalmente todo el año hacemos compras ya llegando a la etapa de diciembre ya no tanto por el caos de la gente hacemos combos pero se les informa vale entonces de momento yo sigo trabajando a compras por comisión no se preocupen si requieren mercancía pueden enviarnos un mensajito aquí por su whatsapp y este bueno estas pijamas las comparamos en lo que es la calle santísima no recuerdo el número de hecho les voy a dejar aquí la página de facebook como les pueden buscar en facebook y un número de contacto alguien de mis compañeras los grabó alguien no sé pero alguien los grabó y ahí los van a encontrar déjenme traerlas y ahí en la mesa abajo de esa mochila hay unas listas por favor me las puedes pasar denle like y suscríbanse al canal abajo de la mochila hijo de astronauta hay unas este voy a traer unas pijamas también que son de ks hw que es donde yo compro son normalmente pero hay les va otra opción miren tenemos un combo de dos pijamas polar de caballero para quienes buscan pijama polar de caballero pues aquí está la opción están en 130 135 una pieza si ustedes empiezan a llevar por paquetes ya saben que todo precio por paquetes baja estas de caballero están muy calientitas tú tienes una polar están muy calentas lo que pasa es que yo creo que duermes tan cómodo y tan rico tan calientito que no tenía como ir que te acurrucas con estas miren esta es de caballero están muy bonitas y me gustan porque vienen anchas o sea si te dan una talla para caballero hay algunas que no me montan traen así su batita y trae su pantaloncito vale totalmente pola este es un primer modelito son poquitas las que les voy a enseñar pero se las quiero enseñar para que ustedes pesen vean la opción o si lo quieren para sus pedidos también este es otro también está muy bonita luego luego se ve el pantalón y la el polar por los cuadras siempre la de caballero viene así con este estilo de cuadro o sea raya así cuadro entonces también está muy muy bonita oye mamá se les olvidó de enseñarles una cosa las uñas del ajolote así es entonces así viene el juego vale pijama polar caballero 135 llevándote piezas soltas por paquete baja el costo pijama polar de dama chicos me costaron 130 pesos y compramos tengo una de 130 y una de 140 diferencia pues nada más 10 pesos es esta vienen muy bonitas vienen muy kawaii también los colores también están muy padres esta compra la realizó mi mamá esta pantalones tipo corazones están muy similares los precios también este hay en ks w está en calle del carmen es una tienda muy grande y trabajan ropa de todo tipo blusas pijamas mayones boxers este chamarras nada más que ellos no aparecen así en facebook como ks w pero les voy a traer algunas para que ustedes también conozcan al proveedor hace un año les hablé mucho de él porque me encargaban muchas pijamas siguiente modelito es este que es como de conejitos que es como de conejitos si es un conejo es un color como huesito beige más o menos ya me moviste ya me moviste esto con el contraste del pantalón este azul marino azul marino vale ahí está ahí está este otro entonces están muy bonitas esas dos son de dama tengo una de dama dos colores de niña las de niña están de 95 pesos que son estas también están muy bonitas las de niña me gustaron bastante esta es como del osote no no como se llama este el lozo el lozo malo de toy story lozo se parece lozo este viene así este llama lozo mamá lozo ese ese este peluchito como moradito rosita no sé que colores mamá no es morado es morado viene así mamá ese peluche lo abandonaron y fue a ver a y este es el pantalón a su dueña y vio que tenía otro peluche igual a él ese es el peluche de toy story es este bueno es este peluchito y así que no me interrumpas porque luego a ver las señoras que no tienen nada que hacer muy bonitas dejándose decir y este está en 95 pesos las de niña va la otra de niña fue esta que también es como tipo personaje vean también está muy bonita creo que estas si vienen como por medidas chicos o sea porque aquí tienen la talla 12 hay algunas que no vienen por talla que son como estándares de la 12 a la 15 y así pero esta si trae marca la talla 12 están polares están súper 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 calientitas la verdad duermes bien rico con estas pijamitas entonces esas dos son de niña tengo una de de manga larga que también es modelo de niña esta me costó 60 pesos también muy económica es este modelo la batita o el camisoncito blusita como gustan llamarle viene así viene este con ángela bastante bonito también bastante bastante bonito bien está muy padre está así y su pantaloncito igual viene así bien muy bonito vale súper bonito este por ejemplo es una talla me dice aquí que es una talla no por ejemplo aquí no trae talla no trae la medida entonces si es como yo la veo como para 6 años o sea luego tengo dos pijamas de tres piezas que son de dama estas están en 100 pesos estas a mí me gustaron son frescas pero lo padre es que trae el pantalón trae la blusa este o la playera y el shock y esta pues a muy buen precio 100 pesos de fuego de tres piezas les voy a enseñar ya se los enseño y esta por ejemplo es una medida chicos xl son xl vale son frescas de manga corta vean esta es una que me compre este color esta muy muy bonito vean muy bonito es como un este verde como este verde si pero no se que verde es que ya hay tantos verdes es un verde muy clarito como pistache algo asi no el pistache es un poco mas este es como agua si son como pasteles son muy bonitas esta el blusor el pantaloncito igual viene asi chicos talla xl miren expande bastante es igual pantalon larguito y este es el short viene muy cortito ahí esta ahí esta vean son tres piezas por 100 pesos el otro modelo que tengo es este ya se me cayeron todas este es un morado un lila mas bien es un lila ahorita ya voy a acabar estas para que me las ahorita ya las voy a guardar para que me las cierres este es un lila este es otro modelo también muy bonito igual xl están los diseños muy muy kawaii muy bizarros me gustaron bastante viene asi la playerita igual su shortcito modelo fresco y su pantaloncito ahí esta se las estoy enseñando para que las vean vean yo la siento bien la siento de buena tela la siento padres tengo un camisón corto de 60 pesos y uno de 50 yo supongo que el de 60 pesos es este viene un poquito mas gruesa la tela y es este doble vista entonces este debe de ser el de 60 pesos estas son como o las tipo batitas chicos tipo batitas ya vieron son este ahora si que camisoncitos nada mas para andar asi fresca en tu casita y también esta muy bonita y esta es de 50 y esta no viene con diseño por la parte de atras viene asi de enfrente nada mas estas tampoco traen tallas no han de ser unitallas viene asi pero si expanden yo si siento que dan una mediana grande vean y la tela pues esta esta fresca esta delgadita vale entonces vienen asi los diseños y la ultima que compre fue una de caballero de manga larga que nos costo 100 pesos y tambien esta muy padre esta es otro tipo de tela tambien muy bonita es de este estilo mas este tambien es tela fresca pero esta ya es otro estilo estas son como pijamitas coreanas algo asi le llaman entonces esta muy bonita a ver viene en esta y viene asi con su manguita larga viene con su cuellito ya mas formalona la pijamita pero muy bonita y viene asi tambien su pantalazo estan bien padres no entonces ahi esta chicos es la opcion de pijamitas nada mas les estoy mostrando estas esta es una talla no bien XL tambien este por si las buscan hay muchos videos de pijamas mis compañeritas las que graban mucho pues ahi esta y yo las eh ahorita que las tenemos aqui pues si vienen bonitas vienen de bonita tela vienen de bonita calidad para que se deseen adquirir hacia adelante yo voy a traer otras donde yo normalmente suelo comprar mis pijamas este esa tienda es muy buena tambien y esta en calle del carmen por si andan por sus rumbos y no andan tan hasta atras porque son tiendas que ya estan mas este pegadas al zócalo este pues pueden acercarse ahi con los proveedores que tenemos cerquitas vale ahorita ya van a empezar a trabajar mucho lo de las pijamas va chicos entonces les dejo de todos modos este proveedor tienen su pagina de facebook aqui en la edicion del video va a aparecer y que mas chicos bueno era lo que les queria mostrar se va cortito el video este por favor no olviden suscribirse compartir el contenido regalarnos un like cualquier eh duda o cuestión respecto a pedidos por comisión a través de mi whatsapp chicos vale ahorita si estamos les digo estamos atendiendo pedidos a lo mejor estoy tardando un poquito mas en enviarles paquetes pero estan saliendo chicos saben este porque porque antes la que la que surtia el mayor numero de pedidos soy yo chicos yo les juro que a veces por dia me he sacado hasta 3 4 pedidos este ahorita pues ya la cargaba mas sobre mi mamá sobre mi esposo mi papito y este yo lo poquito que llego al centro los apoyo pero este si estan saliendo todos los pedidos vale entonces no se preocupen no se este mortifiquen y bueno pues cualquier duda estamos ahí muchísimas gracias a todos los que ven el contenido esperemos que estos videos sean de utilidad para cada uno de ustedes que les gusten mucho nos vemos en otro episodio les mando muchos besos muchos abrazos y mil bendiciones gracias gracias